Y si asientan en territorio peruano estos pueblos o transitan la frontera peruano-brasilera, claro, como es selva, es porosa, pueden transitar por ella. ¿Hay información al respecto de eso, Lizardo? La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, hay un programa que viene trabajando hace años, demandando también al Estado peruano para seguridad territorial y la protección de estos pueblos y garantizar su vida. Y eso es lo importante. Pero, sin embargo, hay muchas decisiones unilaterales que toma. Entonces, eso afecta y vulnera esos derechos fundamentales y colectivos que tienen los pueblos indígenas. Correcto. Lizardo, usted tiene el dato de cuántos peruanos, según el censo del 2007, ¿cuántos peruanos son indígenas? En la Amazonía tenemos algo de 2.000 comunidades en toda la Amazonía, medio millón, en cálculo, de pueblos originarios, en este 51 pueblos. Entonces, eso es importantísimo, tener una data real. Usted sabrá que esta pandemia de dos años que se ha vivido, Perú en el mundo, se ha visto no data reales que se necesitan los pueblos indígenas amazónicos. Es por eso que los pueblos originarios estamos declarándonos también en el ejercicio de nuestro derecho de libre determinación, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y de acuerdo a eso, organizándonos internamente, que hoy ahora estamos denominando los gobiernos territoriales autónomos para tener un censo por pueblos, para saber exactamente cuántos pueblos existen en la Amazonía peruana. Claro. Ahora, Lizardo, usted quería preguntarle esto. Cuando el expresidente Alan García dijo que los indígenas eran ciudadanos de segunda clase, ¿usted cree que expresaba una mirada limeña, centralista? ¿Cree que la gran mayoría de peruanos miran a nuestra población indígena como ciudadanos de segunda clase? ¿O es un caso personal muy de sus enlucuraciones? Nosotros consideramos una discriminación por parte del ciudadano que en algún momento fue presidente, lo cual hemos rechazado tajantemente. Los pueblos indígenas no somos de segunda clase ni de primera. Somos ciudadanos peruanos con el mismo derecho como cualquier peruano en todo el territorio nacional. Y por lo tanto merecemos respeto. Ahora, su discurso político que ha dado fue algunos intereses económicos a favor de algún grupo de élites empresariales. Entonces, nosotros los ciudadanos peruanos, en este caso los pueblos indígenas originarios, ¿qué representamos? ¿Qué vivimos milenariamente en estos territorios defendiendo, manejando, aprovechando los recursos? Con respeto a la naturaleza, con nuestra cosmovisión claramente que hoy estamos contribuyendo a la humanidad en el mundo, porque seguimos preservando, conservando, para la pervivencia de la nueva generación del pueblo originario y de la humanidad. Entonces, esto es nuestro, visto claramente actualmente. Lizardo, en su experiencia como líder shipibo, como dirigente shipibo en Ucayali, ¿qué porcentaje de la población indígena vive hoy en el Perú por debajo de la línea de pobreza? En la Amazonía peruana, de acuerdo al país, el 25% de la población indígena formamos parte en la Amazonía. Nosotros no sentimos esta extrema pobreza que nos considera dentro del mapa de extrema pobreza. Porque es un discurso político de los políticos que no entiende realmente qué es la Amazonía. Lo que están haciendo es empobreciendo. Nuestra Amazonía es, por dejorestación, por detalla indiscriminadamente, por decisiones unilaterales que toma desde Lima, desde el escritorio, sin la participación de los pueblos indígenas. Este data que nos consideran nosotros rechazamos porque los pueblos indígenas tenemos nuestra biodiversidad rica, nuestro agua dulce, nuestro banco de conocimientos. Por eso es que nosotros exigimos al Estado y al gobierno peruano el respeto estricto, las decisiones unilaterales que necesitamos o que se toma para beneficiar quizás a la economía, no de los peruanos, sino a la economía exterior de dos o tres tal vez personas que son grandes corporaciones que vienen pasando. Entonces, lo que nosotros demandamos es por eso consideraciones que teniendo biodiversidad, territorio, todo lo que considera la Amazonía para nosotros tiene un valor agregado, tiene un valor espiritual, tiene un valor económico, valor agrícola y cultural. Entonces, eso tiene que respetar, eso es nuestra cosmovisión claramente que planteamos. Pero sin embargo, decisiones que se toman desde arriba y una imposición de desarrollo que nos pone, entonces eso afecta nuestras cosmovisiones claramente que sí, también queremos desarrollarnos como cualquier ciudadano peruano. Por supuesto, por supuesto. Pero no hay ese entendimiento de dos líneas de trabajo que nosotros queremos ser partícipe. Como lo dice la norma, nuestra cosmovisión política, desde el inicio hasta el final de un proyecto. No solamente que nos consulten, solamente para saber si es que queremos o no queremos desarrollar de esta manera, no. Lizardo, me gana el tiempo. Y antes de irme, sí entiendo lo que usted plantea en el sentido de las comunidades indígenas ligadas a sus ríos, a su bosque, viviendo en ese entorno y viviendo de la naturaleza. Pero los indicadores, cuando muestran desnutrición crónica, por ejemplo, o cuando muestran anemia, encuentran en las comunidades indígenas altos niveles de desnutrición. Por eso le decía que me preocupaba si ustedes se percibían viviendo debajo de una línea de pobreza en los términos quizás más occidentales. Exactamente. Esa es la nueva tensión del Estado peruano a través de sus sectores. No de este gobierno, sino ¿cuántos años? 200 años de vida republicana venimos sufriendo. Y las datas que implementa, hay que hacer más estudios, más informaciones reales. Quizás puede ser un poco más. O tal vez. Entonces, por eso es importante esta data que muestra sí y los otros efectivamente porque la presencia del Estado no está llegando hasta el último día fronteriza que hoy estamos viviendo actualmente. Lizardo, le agradezco muchísimo la gentileza de haber estado con nosotros, de habernos ayudado siempre a conocer el mundo. No sé si me puede dar un minutito o un segundo. No, le puedo dar 10 segundos, Lizardo, porque me tengo que ir. Ya. Ok. El presidente Castillo sabe muy bien que como sindicalista y luchador social uno se siente cuando no nos dan audiencia, cuando no nos atienden nuestras demandas. Por favor, hemos pedido el 28 que estaba aquí en Pucallpa, una audiencia de los pueblos indígenas. Sería muy importante atender nuestra audiencia y que eso esperamos la respuesta que nos reciba en el Palacio de Duque. Correcto. Pero ha dicho que los van a acreditar como representantes directos ante la PCM. ¿Eso cómo le suena? Es un bienvenido, pero tenemos que dialogar. Y tiene que entrar una persona articuladora entre pueblos del Estado para tener esas demandas que hemos presentado. Es un derecho que corresponde y eso exigimos que cumpla el presidente Castillo. Lizardo, le agradezco mucho. Gracias por acercarnos al mundo indígena, siempre a la ciudad, para entenderlo, para entendernos además entre peruanos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y a todo el Perú que nos están viendo. Lizardo Cauper, Leadership Pivot desde Ucayali, conversaba con nosotros en...